Make me feel the warmth, make me feel the cold It's written in our stories, written on the walls This is our call, we rise and we fall Dancing in the moonlight, don't have it all Todos los días tenemos dos voces en nuestro interior hablándonos permanentemente Una que nos dice que crezcamos, que nos motiva a desarrollarnos Y la otra nos retiene, no nos deja alcanzar nuestras metas Es nuestra decisión a qué voz escuchar y a qué voz amplificar Muy buena semana para todos Gracias por ver el video